Hola Géminis, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Géminis, un día más a este vuestro canal, a tarot al magicano. Bien Géminis, mis amores, el día de hoy estoy compartiendo lecturas y predicciones con todos vosotros para hoy mismo, para ya, de manera rápida, de manera muy próxima e inmediata. A ver cómo van a estar tus emociones, tus energías y todo aquello que tus días, los míos, el universo y tus ancestros tengan que comunicarte. Géminis, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. Os invito a activar la campanita en cada vídeo que veáis Géminis y a suscribiros si es que no lo estáis gratis y sin compromiso. Te recuerdo que son lecturas muy generales, por ello ve tomando Géminis todo lo que tenga que ver contigo, todo lo que te resuelve, lo vas adaptando a tu situación. Son lecturas atemporales a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad para Géminis, todo aquello que nos tengan que indicar para Géminis. Son Luna, Venus o Ascendente. Dicen que no te precipites en alguna situación que a lo mejor tú te estás precipitando. Géminis, que te tomes esa situación con calma, sin precipitación de ningún tipo, porque llega para ti frente a esa situación un cambio bastante considerable, ya sea en lo laboral, ya sea en el amor, en lo que quiera que sea o en esa empresa que tú quieres emprender. Te dicen que es hora de que abandones la negatividad, de que te apartes de personas negativas. Aquí donde nos están indicando para ti, Géminis, que no te precipites y que esperes a ese cambio que va a llegar para ti, bueno, positivo y considerable, ese cambio bueno, positivo y considerable se va a presentar para ti. En este próximo eclipse, en el eclipse de luna nueva nos indican y donde te dicen que es hora de que abandones la negatividad, va a ser un buen momento para ti que te relatives de personas negativas y de situaciones negativas en la luna llena, cuando esté la luna llena en escorpio. Te dicen que la respuesta que tú necesitas, te dan un sí, te dicen que sí, que es algo que va a llegar y que va a llegar cuando esté la luna llena en tu signo, la luna llena en Géminis. Dice, ten C en los sueños porque en la siguiente fase de luna, creciente, esos sueños que tú tienes los vas a ver cumplidos. Que te atrevas a dar ese primer paso en esa situación que tú consideres que lo tienes que dar. En la próxima luna llena en cáncer se te va a estar resolviendo Géminis y solucionando un problema personal bastante importante para ti. Y aquí te dicen, te están anunciando que llega un resultado a tu vida bastante favorable para ambas partes, cuando esté la luna llena en Libra. Ahí lo tenéis. Vamos a sacar un mensaje más de cortesía. Que mantengas tu rumbo, Géminis, que no permitas que nada ni nadie te cambie tu rumbo. Esto es lo que nos están indicando a través de este fantástico y sabio oráculo. Bien, Géminis, vamos ahora a contaros para Géminis o Luna Venus o Ascendente. O aquello espirituales, ángeles y arcángeles que tienen que comunicarles a Géminis en el día de hoy. Para Géminis, para Géminis o Luna Venus o Ascendente. Me queda con el del centro. persona con energías de Leo Sagitario o Aries que llega a tu vida para darte muchísima, muchísima felicidad aquí hay una situación donde tú no bajas la guardia porque tú estás intuyendo, Géminis esa situación aquí yo veo verdades y situaciones que van a estar saliendo a la luz por otro lado aquí habla el as de tentáculos viene para ti también esa suerte que tú intuías que se te estaba destinando, llega ya para ti aquí viene el comienzo de una nueva empresa un nuevo proyecto, el comienzo de una relación en algunos de los casos pero para algunos tiene que ver con tema de finanzas la aprobación de ese crédito que tú has pedido que te lo van a estar aprobando el equilibrio que llega para ti en el amor llegan dos personas dándote ese equilibrio una con energías de Sagitario y la otra con energías de agua ahora tus finanzas, tus finanzas van a ir maravillosamente viendo lo siguiente cuatro de oros y as de oros dicen que ahorres, que no malgastes el dinero así te lo dice el tarot, así te lo dicen mis guías espirituales porque vas a estar necesitando ese dinero un poco más adelante para algo que va a ser importante para ti vienen caminos abiertos para ti has despejado y vas a seguir despejando muchas dudas respecto a personas de las cuales te has alejado y te vas a seguir alejando dicen que has hecho muy bien rey de tentáculos y el sol llega para vosotros una persona gemelio con muchas energías de Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente es una persona en algunos de los casos que te va a estar proporcionando buenísima suerte lo que se refiere a las finanzas y a tu situación laboral para otros es en el amor es alguien que te viene dando esa total estabilidad y felicidad tu vida es sentimental en algunos de los casos es una persona que te conoce o te ha visto en alguna parte y te está siguiendo bastante por tus redes sociales le encanta tu perfil y se estará comunicando contigo aquí también noticias de una persona noticias de una persona que te ama muchísimo aunque no te lo haya demostrado no te lo haya perdón o no te lo haya digo perdón porque las había volteado sin darme cuenta o no te lo haya demostrado hasta ahora si te lo va a estar demostrando vienen conversaciones con esta persona aquí os sentís traicionados traicionadas fuertemente por una situación sentimental donde así es como te ha dejado tu corazoncito lleno totalmente de idas que en grupo más minoritario de mis gemines que os sentís así porque aquí dice la carta del arcano 15 aquí ha habido traición aquí ha habido traición esta persona se va a estar comunicando contigo enamorados sigue sintiendo amor por ti a pesar de que haya hecho lo que ha hecho y ahora nos dice el carro que lo que quiere es avanzar contigo sí crear además algún nuevo proyecto junto a ti algo de esta persona puede ser signo de Leo ascendente en Leo se siente sentir que su vida no es vida es todo es todo un caos y si tú no le das la oportunidad el caos que le viene a esta persona la torre imaginaos ahí ese 5 de bastos y la torre tiene un caos demasiado fuerte es un karma muy duro que está pagando por la traición tan fuerte y tan gorda que te ha hecho a ti aunque tú le des cabida en tu vida de esta situación no lo salva nadie porque es algo que que bueno que ha hecho mal hecho y no es nada grave no os preocupéis pero bueno es una situación un poco compleja para él o para ella pero si el enamorado te va a suplicar y a rogar que lo perdones o que la perdones que le des una nueva oportunidad vamos a sacar un par de mensajes de aquí de cortesía para otro grupo de mis géneros bien en equilibrio a tu vida géneros la justicia divina y la terrenal si tuvieses alguna situación en manos de la ley de la justicia terrenal lo vas a estar ganando bien buenísimas noticias para ti y si hay un juicio que tenga que ver con dinero donde a ti te deban dinero que lo van a estar abonando vamos a crear dos minutos más en mis queridísimos féminis por vosotros hay que sentir vuestra vida muy parada sobre todo vuestra vida financiera donde sientes que has tocado fondo llega una noticia de alguien del pasado del pasado llega una persona del pasado que te va a estar ayudando muchísimo a salir adelante y reina de pentáculos nos dicen gemines que de nuevo tanto si has ido a nivel de tu empresa como si has ido a nivel aunque no tengas empresa que te has ido a pique a nivel financiero de nuevo recuperas tus buenas situaciones en las finanzas reina de pentáculos la estrella incluso quienes estéis esperando por un dinero que os deban gemines os va a estar llegando lo vais a estar celebrando así que mis amores hasta aquí mis queridísimos gemines con esta vuestra lectura con estas predicciones que te están brindando mis guías los tuyos y el universo para el día de hoy y para allá de manera rápida de manera inmediata gracias por vuestro cariño os envío muchas bendiciones mucha luz y un abrazo enorme chao